Tu tu Proposiciones subordinadas sustantivas Vamos a empezar por las facilitas Las proposiciones subordinadas sustantivas son aquellas que sustituyen a un sintagma nominal ¿Vale? Que hace función de sustantivo Y se pueden sustituir por el pronombre eso Funciones que pueden tener Te he sacado esto Las proposiciones subordinadas sustantivas con un ejemplo de cada una No me gusta Pero es esto y está, hay más, ¿no? Hay más tipos de posiciones Hay más Las adjetivas y las abreviales Que llegues tarde No me gusta que llegues tarde Pues esta es una sustantiva porque yo puedo sustituir ¿Qué? Ah, no, no, no No, no, no No lo había pensado Este es el ejemplo que pongo siempre No, no lo había pensado No, no lo había pensado Te lo juro Se lo puse ayer a José Carlos también Y llegó a su hora O sea que No lo he pensado Lo que hay que hacer es sustituir La subordinada Antes de nada Buscar los dos verbos ¿Vale? Gusta y llegues Si tiene dos verbos Es que es coordinada o subordinada Y es subordinada porque yo no puedo decir Que llegues tarde No tiene sentido en una oración No me gusta así Pues explícame en la subordinada Y ahora ya me lo hago en esa Si, estas son las subordinadas Le estoy explicando las subordinadas Sí Entonces la subordinada Yo lo que hago es No me gusta eso Que llegues tarde Es una proposición subordinada sustantiva Que hace función de Ahora hay que verlo Y yo para analizar la función Lo que hago es mirar esto La principal Y la voy analizando No Pues no es Sintasmo adverbial Complemento circunstancial de negación ¿Vale? Me A mi Complemento indirecto Gusta el verbo Y eso ¿Qué función tiene? ¿Cómo lo estoy diciendo? No Es un fallo común Pues no reconoce bien En la simple El sujeto Si yo digo No me gusta ese libro Si yo cambio el número del verbo No me gustan Esos libros No Lo que cambia Con el verbo Cuando yo cambio el número del verbo Es el sujeto Así que ese libro es el sujeto Y aquí La proposición subordinada en la sustantiva Es en función del sujeto ¿Vale? Hola Bueno Y esto es el sintasma verbal Predicado verbal Esto es Complemento de sustancia de negación Complemento indirecto Verbo ¿Qué? Pues que no hace ninguna función en la sustantiva Es un nexo Una conjunción Luego tiene Su sujeto omitido Tú Y llegues tarde Sería Sintasma verbal Predicado verbal Llegues el verbo Y tarde Sintasma adverbial Complemento de sustancia de tiempo Esta es Una proposición Subordinada en la sustantiva Con función del sujeto